Y señores, nos venimos de paseo, pero siempre en la ruta de la engordación, como les digo, ¿verdad? Estamos justamente en el departamento de Sonzonate, la ciudad del Coco. Y ahora nos venimos a Caluco. ¿Y qué hay en Caluco? Pues aparte de que hay atol de elote, mucho coco, hay un montón de frutas, justamente andamos buscando la mejor sopa de gallina. Y es por eso que ahora decidimos venir aquí a este restaurante que se llama La Roca. Justamente nos parqueamos y más o menos les vamos a contar la experiencia. Precios, el lugar, cómo está, está el servicio también. Pero miren, ya andaban pollitos aquí. Pero las instalaciones están súper cómodas. Un ranchito ahí está con hamaca. Pero si quieren saber más, aquí les dejo. Ok, miren, acá ya están los combos. Miren, los precios están a mi punto. Están bien accesibles. Pónganse que ustedes quieren hacer un viaje familiar y dicen, no, vamos a Caluco. y hay diferentes tipos de combos hasta para cinco personas. Miren, una gallina completa y cinco sopas. Hay una gallina, cinco sopas, un cuarto de cuajada y soda por 22 dólares. Hay otro acá que trae una cuajada entera por 24. Todos los combos incluyen arroz, ensalada y 10 tortillas. Súper bien. Igual los precios individuales y se los dejo, se los comparto para que vean que sí se puede salir también a turistear localmente y sin gastar tanto. Súper bien. Y la sopita ya está acá. Miren, una sopa con bastante verdura. Algunas sopas le ponen el hígado, la molleja, a veces huevitos también. Pero ya se llegó el momento de comer. Sinceramente, estoy súper contento por esta experiencia porque había una comida primero económica, un lugar que podés compartir y la comida y la comida de verdad que estaba muy buena, una calidad muy rica. Yo estaba súper feliz y algo que sí me sorprendió fue la cuajada. O sea, la sopa estaba súper deliciosa, pero la cuajada sí que estaba súper rica. Miren, yo de verdad les confieso que no creí comer tanto. O sea, sí, yo como bastante, pero esta vez sí me pasé porque me comí hasta cuatro tortillas. Es que esa cuajada estaba súper deliciosa. Yo estaba así súper convencido de eso y disfrutando porque aparte de la sopa, pues aquí venía también la gallina. O sea, venía una gallina completa. Venía también arroz. Venía ensalada. Las tortillas ni las contamos, pero creo que eran como diez tortillas. Y miren, súper rico. La gallina asadita hacía leña a las brasas. La ensalada también estaba bastante rica. El arroz también y era para compartir. Imagínate, sopita, todavía gallina, arrocito, ensalada, la cuajada y todavía traía soda. ¿Qué más pedir? Porque esta gallina sí estaba súper rica. Ponele que tenés todavía la sopa y todavía un plato fuerte completo. O sea, ¿qué más querés? Sale súper económico. Yo totalmente recomiendo estos comos porque están súper ricos. Y también, ¿de qué vas a economizar? Salí de la rutina, salí de la capital, vas a dar una vuelta un poquito lejos, apoyas la economía local. Así que, ¿qué más querés? Una opción más. Y si se pregunta, hey, mira cómo que sopa de gallina, yo veo que es pollo. Lo que pasa que acá son otros tipos, son tipos de especies diferentes. La carne tiene de gallina india, que es completamente el tipo de textura de la gallina es un poco más dura. Y esto lo que hacen para hacer esta sopita es que la ponen a hervir y hasta que ablanden un poco la gallina. Tienden a ser un poco resecas, pero el sabor es único. Miren, yo le di vuelo y vuelo y vuelo. Yo estaba súper contento acá. Le metí, le metía todavía el tambo porque me comía casi hasta los huesos y es que el sabor es impresionante y eso es algo también de que es bien peculiar en la comida salvadoreña que justamente hay lugares que tienen su sabor único y la sopa de caluco de verdad está súper calidad, está a la altura y imagínense comer todo esto. Yo todavía vine de galgo como digo y todavía parte de la pechuga. Agarré una pierna de la gallina. A mí me gusta la gallina ponerle un toquecito así de limón pero yo seguía con las tortillas y con la cuajada que yo no de verdad esta cuajada estaba pero así se lo digo. Encantadísimo porque era un sabor pero espectacular. Y también como pues si ya íbamos de salida pues también teníamos que buscar algo dulcito para quitarse el asquito como digo verdad. Así que miren un atol de elote señores que esto estaba delicioso incluso lleva hasta granos de elote. Este atol súper rico para también equilibrar ya todo lo que veníamos con la sopita y miren esto quesadillas también nos llegaron a ofrecer quesadillas ahí y esto si estaba muy bien y miren hasta los precios. Y aquí va la quesadilla ¿Qué cuesta la quesadilla? Hay de a dos dólares de unos cincuenta esta latita de sardina de unos cincuenta ok esta y estas son de a dos dólares cuatro así la lata completa va está bien entonces yo quiero una de esas completa solo dos nos vamos a llevar por favor si una completa por favor si no tenemos mucho pan Dios mío si vienen bien calientitas ¿Cuánto se vas a llevar tú? Un juego de esos señores esta fue una súper comida he quedado completamente hasta triste de tanto comer muy bonita experiencia en Caluco de verdad nunca había venido a comer bueno a tomar sopita y comer gallina asada la cuajada estaba estupenda la sopa muy rica también la gallina muy bien pero estoy más que lleno ahí llevo unas quesadillas que les confieso ya las probé están súper ricas y de verdad estoy triste porque comí demasiado me comí cuatro tortillas eso es comer demasiado mucho pero señores gracias por estar aquí recuerden ahí suscribirse bien fácil solo toca la campanita sin botón de suscribir y denle like al video muchas gracias por compartir y estar por aquí así que señores cuídense y nos vemos en el próximo video como dicen chau 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 Gracias por ver el video.